Sí, sí, en este momento, hoy en día, que es lo que no es caro, ¿no? Este, sí, el chamarón casi está matemático, está en movimiento, en el estilo, y bueno, llega hasta la casa, revisar un artefacto, por ahí hay que saludar, apuntar el repuesto, ir y venir, y hoy por hoy, no sé, una limpieza del calefactor debe andar entre 3.000 y 3.500 pesos de mano de obra, por ahí se puede aminorar un poquito el gasto, hay mucho artefacto en la vivienda. Vamos a repasar lo que comúnmente haces cuando llegas a un domicilio. Lo primero tiene que ver, efectivamente, con la seguridad en las conexiones, es decir, saber que el gas no tiene pérdida a la hora de llegar al artefacto o sus derivaciones. Sí, 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 por ahí, por lo general, cuando yo me llegué a la vivienda, me llaman este, siempre agarramos, tratamos de, bueno, hacer lo que tenemos que hacer y siempre, o sea, seguramente no hay pérdida, porque si hay pérdida, ya el usuario nos dice dicho ya que hay olagada, entonces ahí tomamos otras cartas en lo que es la vivienda. Pero después, por lo general, no hay mucho problema, limpieza, todos los años, recomendarle a todos los oyentes, limpieza del artefacto, así sea, tiro balanceado, tiro natural, sin salida, igual que los artefactos termotanques también, ellos también necesitan limpieza, cocina, revisar también, las hornallas, mayormente el gas, bueno, tiene vino con un olor, se detecta enseguida, así que, cuando hay alguna puga, se llama un gasista, sí. Hay una fase muy importante que tiene que ver con la emisión de los gases, es decir, una vez que nos calentamos, una vez que genera el calor, esos gases deben, precisamente, fluir hacia arriba, hacia el exterior de manera correcta, la chimenea es vital. Exactamente, por eso es la recomendación del llamado de un gasista matriculado, porque el gasista matriculado, ya sabe, ya ha estudiado cómo es el sistema de lo que es ventilación, cómo tiene que circular el monosier carbono o la combustión del mismo gas del gas, por eso es la recomendación siempre del gasista matriculado, no que tengo la granide que justo está colocando a la ventana y justo me dice, yo no sé si lo limpio, siempre es recomendable tratar de que sea matriculado el gasista, ¿no? Claro, claro que sí. Bueno, y a simple vista lo podemos diferenciar por el color de la llama. Exactamente, muy bien. ¿Qué color tiene que tener? El color de la llama medio azulado, siempre, cuando está medio anaranjada, bueno, ahí tomar el cartel de asunto, tomar el gasista, decir, bueno, el gasista de confianza que hay en la vivienda y ver los artefactos, ¿no? Porque en el caso de que esté quemando mal, los gases que en vez de salir hacia el exterior comienzan a volcarse internamente. Claro, exactamente, empieza a anhelar, a respirar el monosier carbono adentro de la vivienda y tenemos ese problemita, o sea, de todo lo, como es, monosier carbono, y uno no lo detecta, monosier carbono, trata de, no logro, no tiene olor, no lo podemos detectar, ¿no es cierto? Entonces, lo detectamos mediante una combustión interna media anaranjada y lo vemos por ahí. Bueno, no hornallas, no pantallas, nada que consuma el gas, mejor dicho, que consuma el oxígeno de la atmósfera donde convivimos o respiramos. No, 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 no. La cocina con las cuatro hornallas prendidas, por más que le pongamos una chapa de acero para el caliente más fuerte, ¿no? No, claro, o sea, el artefacto viene ya fabricado así, ya con pegamento, pero mediante tengamos rastrilla de ventilación, eso no es problema, la pantalla se puede usar, todo lo que es el flarrojo se puede usar, siempre con requisito de ventilación. Bien, 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 bien. Y ambientes habilitados para esos artefactos, ¿no? Claro, sí, sí, que la fuerza calórica respete la atmósfera que tienen en metros cúbicos, ¿no? Claro, exactamente. No, porque hay ambientes chiquitos que tienen calefactores de 6.000, de los viejos de 6.000 que nada tienen que ver, ¿no? Te consumen absolutamente todo el oxígeno. Claro, exactamente, depende de qué tipo de artefacto sea, sea tiro balanceado o tiro natural. Claro, por eso hay un reglamento que viene para eso y para eso te he explicado. Muy bien. Bueno, Nelson, buen trabajo, ojalá muchos te llamen y prioricen la seguridad en el hogar antes que por allí el esfuerzo que supone pagar a un gasil desmatriculado, pero la diferencia bien lo vale. Vos decías, bueno, no hay referencia en precios, pero bueno, la vida tampoco tiene precios, ¿no? No, no, más vale. No, siempre tratar que el gasista sea matriculado, por ahí que lo compruebe con la matrícula, mostrando la matrícula, qué sé yo, siempre tratar de, ah, sí, el médico es médico y el gasista es gasista. Y el gasista. Y el bañón, el bañón. Claro que sí. Y el primero es poco.